Música Te enamoraré cada día que despiertes Tu pasión durará para siempre Ya no tengas miedo, este amor será fuerte Invencible como el universo Quiero que damos estas notas dulces de mi amor Y la música de tu corazón Nunca debemos llegar a decir eso Mi guitarra yo a que elevaré fuerte mi voz Yo te cantaré hasta que salga el sol Vivirá para siempre el recuerdo Aquí estoy yo, no tengas temor Siempre te amaré, no te fallaremos Cuando se acaba, amor, este es el tuyo Igual a mi música y tu corazón No te fallaré, no te fallaré, no te fallaré No te fallaré, no te fallaré, no te fallaré